¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión nuevamente vamos a poner otras preguntas ahí al azar para responderlas de forma correcta. Vamos a cambiar un poquito el formato. Lo que vamos a hacer es dar un tiempo de unos 10 segundos para que puedan responder la pregunta y inmediatamente voy a comentarles cuál es la respuesta correcta y por qué esa es la respuesta correcta. Creo que en esta ocasión no son 10 preguntas sino que son 11, pero bueno, la idea es nada más que sean ahí una especie de quiz para que se preparen para su examen nacional y tengan idea de cómo son las preguntas y las respuestas también, en cuanto a qué tipo de respuestas se le van a poner y vamos entonces a analizar cada una de las respuestas. Entonces empezamos para ya no dilatar más este video. Mujer de 49 años de edad con antecedente de la parotomía exploratoria por herida por arma de fuego hace 3 años. Acude a urgencias por un cuadro de 3 días de evolución que está caracterizado por constipación y el día de hoy se rega dolor abdominal y vómito. A la expresión física encontramos que tiene distensión abdominal y timpanismo generalizado. En la placa de abdomen observamos niveles hiloaerios. ¿Cuál diagnóstico entonces sería el más probable en esta paciente? Ahí me equivoqué porque puse en estos pacientes, pero bueno, se entiende ahí la pregunta o bueno, digamos lo que quise dar a entender ahí. Las respuestas son gastroenteritis infecciosa, colesicitis aguda, apendicitis aguda o otlusión intestinal. Vamos a dar ahí 10 segundos. Bueno, la respuesta correcta es otlusión intestinal. ¿Por qué? Pues porque sí. Ah, bueno, la paciente tiene evidentemente una otlusión intestinal. La otlusión intestinal pues es la interrupción del tránsito intestinal que impide expulsar gases y contenido intestinal. Las causas más frecuentes van a ser los factores esclínsecos como una adherencia, que es la causa más probable de esta paciente particular. El dolor es de comienzo gradual, mal localizado y se va a relacionar con la presencia de distensión abdominal y en la placa con presencia de niveles hiloaerios. Entonces, pasamos a la siguiente. Mujer de 38 años de edad con antecedentes de ansiedad, ahí le puse mal, de ansiedad, pero no es ansiedad y depresión. Acuda a consulta por un cuarro de 4 meses de evolución caracterizado por dolor torácico, disfagia intermitente a sólidos y líquidos, no progresiva. Se realiza un esófago rama con barrio en el que se observa imagen en sacacorchos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Las respuestas son espasmo esofágico difuso, cáncer de esófago, enfermedad por reflujo gastroesofágico o acalacia. Entonces, pues, les doy 10 segundos para que lo puedan responder. Bueno, la respuesta correcta es espasmo esofágico difuso. ¿Por qué? Bueno, la paciente tiene espasmo esofágico difuso que consiste en un trastorno de motilidad esofágica que está caracterizado por la disfagia tanto a líquidos como a sólidos. Se generan múltiples contracciones espontáneas o inducidas por la dilución que son de comienzo simultáneo, de gran amplitud, larga duración y repetitivas. Se acompaña del dolor torácico. Se relaciona con padecimientos como lo son las colagenopatías y también con la neuropatía diabética. Entonces, el estudio de elección, al igual que en la calacia, va a ser la manometría y el tratamiento es funacológico, o sea, es una dilatación con balón o en última instancia una nietomía longitudinal. De aquí hay que recordar que la imagen característica en el espasmo esofágico difuso va a ser la de sacacorchos. Entonces, pasamos a lo siguiente. Recién nacido de 43 semanas de gestación por capurro con peso de 2.3 kg. Abgar 7 de 8. Se encuentra en vigilancia en cunero patológico debido a que se observa el sultismo en espalda y frente. Mitrocefalia, fontaneras amplias, sucipuso prominente, mitroftalmia, orejas displásticas, implantación baja, mitrognatia, labio, paladar hendido y manos crisómicas. ¿Cuál es la alteración que seríamos probable encontrar en un estudio citogenético? Entonces, les doy igualmente 10 segundos para contestar. Bueno, la respuesta correcta es risomía 18. Y les voy a explicar por qué. El bajo peso del nacimiento, las alteraciones tronofaciales como mitrocefalia, mitrofnatia, mitroftamia, orejas displásticas, el sultismo y sobre todo la mano clisómica surgirán en la presencia de un síndrome de Edwards. En el resto de las clisomías no se observa el fenotipo de alteraciones tronofaciales, ni tampoco el sultismo ni la mano clisómica. El síndrome de Edwards es debido a una clisomía del tromosoma 18 por la no disyunción, siendo el cariótipo 47XX más 18 o 47XY más 18. Se presenta en uno de cada 6.000 nacidos vivos y su riesgo aumenta con la edad materna. Los sujetos afectados van a presentar una enorme cantidad de alteraciones y anomalías que afectan a todos los sistemas y producen una elevada mortalidad en los recién nacidos. Entonces, tras alteraciones más relevantes del síndrome de Edwards se va a encontrar retracción de crecimiento intra y extrauterino. La mayoría de los neonatos van a presentar bajo peso nacer, nacimiento postérmino, panículo adiposo y masa muscular escasa, microcefalia, diámetro de frontal estrecho, fontanillas amplias, occipulso prominente. En las extremidades se va a observar lo que es la mano clisómica, que va a consistir en puños cerrados con dificultad para abrirlos, un segundo dedo montado sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto, uñas hipoplásicas, pies sambo y sindactilia 3 y 5 dedos del pie con limitaciones de la extensión de la cadera. Las alteraciones surogenitales con riñón en herradura, clitoris prominente y tritorquídea. Más del 90% de los pacientes van a mostrar alteraciones cardiovasculares como va a ser comunicación intraventricular, presidencia de conducto arterioso, estenosis pulmonar y coaltación de la aorta, temas que todos los hemos visto, bueno, excepto presidencia de conducto arterioso, que es el próximo aquí en este canal. El diagnóstico definitivo se realiza con estudio citogenético encontrando el cromosoma 18 triplicado. El sínome patao, la trisomía 13, se va a caracterizar por lo que es presentar holoprocecefalia con fisura labial central, frente en declive, mitoctamia, coloma de iris, polidactilia y los pies en mecedora. Y la trisomía 16 es la más común en la concepción pero es incompatible con la vida, por lo que todos los embarazos con esta alteración van a terminar en un aborto. Entonces, ahí lo tenemos que aquí la respuesta correcta era sínome de errores o crisomía 18. Pasamos a la siguiente. Hombre de 72 años de edad se encuentra hospitalizado hace 7 días posterior a una colectomía secundaria a la presencia de diverticulitis que no se dio al tratamiento antimicrobiano previamente. El paciente presenta dolor intenso en el abdomen que no cede ante la ingesta de medicamentos. A la exploración física, una frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38 grados centígrados, tensión arterial 160. Se realizan estudios de imagen mediante los que se corrobora la fuga de la anastomosis colónica y por lo cual el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano más adecuado para este paciente? Les doy los 10 segundos correspondientes. Bueno, la respuesta correcta aquí es la piperacilina tasobactam. ¿Por qué? Bueno, el paciente tiene una fuga anastomótica. La fuga anastomótica va a desencadenar en una sepsis abdominal o en abscesos intrapelitoniales. Las manifestaciones que se presentan son dolor abdominal, fiebre que no tarda en evolucionar una peritonitis generalizada y choque séptico, por lo que el tratamiento oportuno es lo ideal. El paciente debe tener cobertura para bacterias gram-negativas, gram-positivas y anaerobias, además de cubrir celulmonas. Por eso es que aquí la elección tendría que ser piperacilina con tasobactam. Porque además de cubrir las celulmonas y la piperacilina cubre este espectro. Ahora, el paciente fue tratado previamente con antibióticos y también por sustancia hospitalaria tiene que ser este tipo de antibióticos que son de mayor rango o mayor potencia y además son de, digamos, uso intrahospitalario propiamente porque son para, digamos, pacientes que tienen riesgo de una infección osocomial y son, por tanto, antibióticos más específicos y más potentes que los habituales. Entonces, por eso es la piperacilina y tasobactam los antibióticos de elección. Pasamos a lo siguiente. Hombre de 49 años acude a urgencias por tos productiva disneizante. Estuvo hospitalizado hace una semana por neumonía adquirida en la comunidad y recibió tratamiento antibiótico intravenoso durante 10 días y fue dado de alta. Cuando regresa, la mejoría no había sido significativa. Persistía con episodios de tos, astenia y anorexia. La desplazación presenta fiebre, ataque de estado general, palidez y una lesión ulcerosa en el labio inferior. Se ocultan extractores gruesos en el mitoras derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un empiema derecho, tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar o neumonía nosocomial. Ahora, dependiendo de la respuesta, ¿qué estudio indicaría para determinar la etiología de la enfermedad? Un cultivo de la espectoración, un PCR de espectoración, un estudio mitoscópico o un estudio citológico y citoquímico. Y finalmente, ¿cuál sería el tratamiento indicado? Antibióticos intravenosos, antifímicos, renaje pleural o resección quirúrgica. Aquí sí les doy un poquito más de tiempo para responder. Bueno, voy a responder nada más la primera. La primera respuesta es tuberculosis pulmonar. De la siguiente es estudio mitoscópico. Bueno, no los puedo delinear bien porque estoy usando el mouse, pero bueno. Y finalmente, ya la última respuesta, ya teniendo que es tuberculosis y que es el estudio mitoscópico, pues entonces evidentemente son los antifímicos. Y les voy a explicar por qué. La guía de práctica nacional deja claro que por la prevalencia de enfermedad y la situación de la mayor parte de los habitantes del país, debe sospecharse siempre tuberculosis, siempre que un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad no se resuelve después de 7 días de tratamiento. La descripción del cuadro clínico, la verdad, no es muy explícita respecto a la forma clásica en la que se escribe esta enfermedad. Por tanto, la probabilidad diagnóstica se estima fuertemente por la probabilidad previa. Entonces, el estudio mitoscópico de esputo es la prueba que se recomienda realizar por su disponibilidad de especificidad, siendo un 97.5%. El más sensible, específico y rápido, sin embargo, es la PCR. Ahora, el tratamiento en primera línea en casos nunca tratados va a ser la combinación de isonacida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante dos meses. Entonces, los siguientes cuatro solamente se da isonacida y rifampicina. ¿Cuál es el punto clave aquí? Pues el punto clave es que la tuberculosis es una consideración diagnóstica esencial en todo paciente con tos persistente o sin causa aparente, más un mal estado general, al menos en lo que es México. La faciloscopia se prefiere como estudio diagnóstico por su accesibilidad y disponibilidad. Entonces, es lo que tenemos que tener bien en cuenta y, la verdad, yo en esta pregunta sí me fui un poco más por lo del empiema derecho y, pues, contesté todo mal. Entonces, comprendo que si se equivocaron ahí o así, pues, la verdad es que estaba difícil esta pregunta, pero, pues, las puse porque está cañona y no lo sospechas y, pues, sí, de repente sí llegué a pensar que a lo mejor no es tuberculosis, pero, pues, no, quise pensar en algo más ahí, sobre todo por lo del que teníamos ahí los extractores del lado derecho y dije, bueno, pues, a lo mejor está muy específico, entonces, yo esperaba tenerlo ahí bilateral y, pues, resulta que, pues, no. O sea, inclusive sí puede ser en un solo lado que encontremos los hallazgos de extractores por tuberculosis. Entonces, bueno, tenemos que tener eso ahí presente porque puede hacer que cometamos ahí, pues, un error, digamos, comprensible de tener ahí, este, la confusión con un empiema. Entonces, aguas. La siguiente. Un amarre trae a consulta a su hijo de dos años de edad por palidez de piel, tegumentos, hipodinamia y fiebre. A la exploración se encuentra el niño irritable con distensión y dolor difuso abdominal de la palpación. Se realiza, por tanto, una tomografía abdominal que reporta un tumor parabértebral a la altura de la vértebra L1. Se obtiene una muestra de la lesión y del hueso circundante que reporta células pequeñas, de tamaño uniforme, con útilo denso, hipotraumático y prolongaciones neuríticas similares a células primitivas del sistema nervioso simpático. Entonces, en este paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya contestando eso, ¿cuál característica es la más importante como factor pronóstico? Y finalmente, ¿en qué estadio se encuentra la enfermedad? Entonces, les doy ahí un tiempo un poquito más extenso para poder responder la pregunta. Bueno, las respuestas son neuroblastoma. En cuanto a lo que se refiere, la característica más importante como factor pronóstico es la amplificación del gen Nmig. Ahí lo marqué mal, pero bueno, se entiende que es esta de acá arriba. Y finalmente, ¿en qué estadio se encuentra la enfermedad? Pues el estadio es el 4. Y les voy a justificar la respuesta. El diagnóstico del paciente es neuroblastoma. ¿Por qué? Por los hallazgos histopatológicos, aunque la sola presencia de una tumoración paravertebral Un paciente pediátrico tiene que despertar muchísimo la sospecha de neuroblastoma. Tal vez, por lo que eran las pronunciaciones neuríticas, se fueron por lo que es nuestro citoma. Pero hay que tomar bien en cuenta la localización. Si fuera este citoma, esto sería entonces a nivel cefálico principalmente. Pero, al decir que está en un nivel paravertebral, entonces ya no pensamos en nuestro citoma, sino que nos vamos a la sospecha de neuroblastoma. Era lo más, digamos, no lógico, pero vamos a decir más clave lo que era la localización paravertebral para contestar la pregunta. Ahora, aunque la histología es un poco más especializada para un examen nacional, es importante que tengamos en cuenta el origen nervioso de la neoplasia. Lo cual se puede inferir por las prolongaciones neuríticas, que son patacnomónicas de neuroblastoma típico. O sea, inclusive las prolongaciones neuríticas son patacnomónicas de neuroblastoma típico. Entonces, o sea, aunque nos pudo haber dado ahí como que la sospecha de su citoma, la verdad es que, pues para nada. O sea, son inclusive patacnomónicas de neuroblastoma. Ahora, otro riesgo frecuente que podemos encontrar son las rosetas de Omelbright. Que yo creo que estas son las más características y las que más tenemos ahí en mente. Y pues al no tenerlas ahí mencionadas, pues como que nos confundimos. Pero hay que tener en cuenta que no solamente son las rosetas de Omelbright, sino que también las prolongaciones neuríticas no son exclusivas, pues son patacnomónicas de neuroblastoma típico. Los signos y síntomas sugestivos de enfermedades van a ser palillos de piel, tegumentos, hipodinamia, fiebre, distensión y dolor abdominal de la palpación. Los neuroblastomas pueden originarse en cualquier sitio anatómico a lo largo de las cadenas galinarias simpáticas. Ahora, el factor pronóstico más importante es la amplificación del oncogen NMIC, aún más que la presencia de metástasis. Debido a que el tumor se ha extendido a tejidos circundantes, en este caso el hueso, el tumor se tendría que clasificar en un estadio 4. Entonces, los puntos claves aquí es que la amplificación del oncogen NMIC es el factor pronóstico más importante. Y que el estadio 4 de enfermedad ocurre cuando el tumor se ha diseminado a granos distantes, hueso, médula ósea, hígado, piel o cualquier otro órgano. Entonces, esta es la conclusión de esta pregunta y pasamos a la siguiente. Un hombre de 47 años de edad acude a revisión oftalmológica porque tiene diabetes mellitus 2 de un año de diagnóstico. A la exploración física presenta obesidad rado 1, acantosis nídricas en cuello y neuropatía en guante y calcetín bilateral en miembros inferiores. Entonces, la pregunta aquí es, en un paciente como este, ¿cuándo se tiene que referir con el oftalmólogo para valorar el fondo de ojo y qué tan frecuentemente se tendría que recomendar su seguimiento? Les doy los 30 segundos, ya les doy 10, vamos a darles 30 para que no piensen con más detenimiento. Bueno, aquí yo creo que no hay tanto pierde, es al momento del diagnóstico y seguimiento anual. ¿Por qué? Pues porque hasta el 39% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen heredinopatía diabética en el momento del diagnóstico y en el 4-8% está amenazada la visión. Entonces, según las guías de práctica clínica en pacientes con diabetes tipo 2, la exploración de fondo de ojo para detección de heredinopatía diabética tiene las siguientes indicaciones. Examen de fondo de ojo bajo hidratación pupilar para oftalmólogo al momento del diagnóstico y seguimiento anual. Los pacientes diabéticos tipo 1 deben realizarse exploración de fondo de ojo por oftalmólogo y bajo hidratación pupilar a partir de los 12 años de edad, a partir del quinto año de diagnóstico y cada año. En caso de que el diagnóstico de diabetes tipo 1 sea posterior a la pubertad, debe comenzarse 3 años después del diagnóstico. Las pacientes diabéticas tipo 1 o tipo 2 que estén planeando embarazarse o que se encuentran embarazadas, deben tener seguimiento cada 3 meses en casos con ritmo de quimipatía leve o sin ella. En los casos de retinopatía más severas debe ser inclusive cada mes, además de encontrar el estricto de los niveles de glucosa y tensión arterial correspondientes. La mujer con diabetes gestacional no necesita vigilancia oftalmológica a menos que persistan diabéticas después del parto. Entonces ahí lo tienen, estas son las respuestas para otras preguntas, pero digamos para este en específico era la de momento diagnóstico y seguimiento anual. Entonces pasamos a lo siguiente. Un niño de 5 años acude a consulta por inyección conjuntival, rinorrea y la rimeo. La madre comenta que se quede dormido en las clases porque se despierta varias veces la noche y se queja de cefalargia constante. El paciente padecía enfermedad por el flujo gastroesofágico y tuvo un cuerno idéntico el año pasado después de que la familia decidió adoptar un perrito. Entonces, ¿qué hallazgo físico esperarías encontrar al explorar al paciente? Te doy los 30 segundos correspondientes. Pues bien, aquí la respuesta es las líneas de modificación. El cuadro clínico presenta un caso probable pues de rinitis alérgica con los síntomas de afección conjuntival, moco nasal, epífora y cefalargia y antecedentes como son los factores ambientales potencialmente alergénicos como el pelo de mascotas que es muy común. La calidad del sueño es inadecuada porque el paciente se despierta por las noches debido a la dificultad para respirar que le produce la congestión nasal. Los síntomas de obstrucción nasal van a incluir ronquidos, respiración oral y a largo plazo anomalías palatinas y hasta dentales. En la exploración física de un paciente con rinitis alérgica se esperaría encontrar ojeras sin duda. En la exploración física yo tengo mis ojeras por límites alérgicas que tenía de chiquito. Enema inforbitario, líneas de Morgan Denny, que es lo que nos corresponde aquí a la pregunta, que si no saben qué son, son líneas bajo el párpado inferior. Línea transversa en la nariz, que es secundaria a la manipulación constante nasal, o sea, al estarse rascando la nariz de manera constante o con el puño tocarse para poder, digamos, estimular la congestión nasal y que no se encuentre tan congestionado el paciente. Y el eritema en la conjuntiva palpebral y el patrofia papilar en la conjuntiva tarsal. Además de la quemosis, con citación acuosa, con nombres hipotróficos con mucosa pálida por edema, descarga clara o también puede ser hialina. Es muy poco probable que llegue a ser amarilla o verde. Si fuera pululenta, pues debe pensarse más bien en sinusitis. Y restos semáticos secundarios a trauma nasal continuo. Ahora, encontrar pólipos es extremadamente raro. Su presencia tendría que obligar al médico a descartar entonces una fibrosis quística. Entonces, aquí el punto clave es que la rinitis alérgica es un padecimiento común en niños con exposición constante a alérgenos potenciales y existen manifestaciones clínicas muy clásicas para sospechar la enfermedad. Entonces, con esto terminamos esta pregunta. Era más o menos sencilla. Pasamos a la siguiente. Mujer de 27 años de edad, sin antecedentes de importancia, acude a consulta de control prenatal en la semana 29 de gestación. En la revisión rutinaria detectamos la tensión arterial de 150 a 90, la cual se va verificando en dos ocasiones y de manera ambulatoria. Los estudios laboratorios se encuentran en parámetros normales. Entonces, ¿cuál de los siguientes tendría que ser el tratamiento de elección de esta paciente? Y esta es muy sencilla, esta es muy muy fácil. Si no la contestan, están bien verdes para el examen nacional. Es captopril, losartan, metildopa o furosemida. Para esta voy a dar nada más 20 segundos. Bueno, esta estaba fácil. La respuesta evidentemente es metildopa, metildopa y metildopa. Este caso clínico te ayuda a repasar la enfermedad hipertensiva del embarazo. De acuerdo a la fisiopatología de hipertensión gestacional, que está ampliamente relacionada con la placentación, la única terapia realmente efectiva para el amarre, pues es la finalización del embarazo, pero puede no serlo para el feto, evidentemente. Entonces, por tanto, existen una serie de medidas con el objetivo de prevenir la atlampsia y las complicaciones severas cerebro y cardiovasculares. Hay que recordar que cualquier antipotensivo puede ser utilizado siempre y cuando se mantenga una estricta vigilancia de la tensión arterial. Para fines del examen nacional y de acuerdo a las guías de práctica clínica de estados hipertensivos en el embarazo, la metildopa, el avetalol y la eralicina se consideran como fármacos de primera línea. Los fármacos antipotensivos que van a ser contraindicados en etapas avanzadas del embarazo son el intoplusiato, los inhibidores de enzimas convertidas de angiotensina, o sea, los IECAS, y los bloqueantes, los centros de angiotensina como dos, ahora dos, como los celosaltan, que pueden agravar la isquemia uterina y causar difusión renal del feto. Por tanto, jamás, jamás, pero jamás deben ser utilizados. Entonces, ahí tenemos la respuesta y pasamos, creo que es la última, no estoy seguro, pero vamos a ver. Mujer de 22 años, previamente sana, acude por dermatosis de un año de evolución en la región centrofacial. A la exploración tenemos eritema y edema centrofacial acompañado de pápulas, pústulas y telanguectasias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Les doy aquí 10 segundos. Bueno, aquí la respuesta correcta es rosácea. El diagnóstico diferencial lo tenemos que realizar con las diversas variedades de acné. Aquí se puede haber confundido con el acné conlovata, que es la variedad más arrecida del acné y se caracteriza por comedones dolorosos, pero aquí lo importante es que no tiene distribución centrofacial y tampoco se acompañan de telanguectasias. El acné vulgar se caracteriza por lo que son pústulas, pero no por pápulas. La distribución no es tampoco centrofacial. La dermatitis se caracteriza por lesiones que se descaman. No está involucrada hasta en las yectasias, aunque sí es de distribución centrofacial. El mecanismo fisiopatogénico implicado en esta entidad es la vascular, en la cual existen normalidades en la amniostasis vascular, probablemente desencadenada por agentes ambientales o genéticos. Existe aún dudas si Temodex y Lecoacter pylori tienen alguna implicación. Todavía no está totalmente especificado si esto es así o no. Y el tratamiento de elección de la rosácea es el metronidazol tópico. Otros medicamentos tópicos que se pueden utilizar son el ácido acelaico, la sulfacetamida sódica, tatrolimus, o si no hay respuesta, de plano, pues los antióticos orales como dociciclina, metronidazol y minociclina. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta y creo que ahora sí vamos con la última. Mujer de 32 años, es trabajadora de la industria textil desde hace un mes, acude con su médico de cabecera ya que ha sentido una presión torácica acompañada de tos seca en dos ocasiones en esta semana. Le preocupa porque, no porque era, es porque, su madre falleció por infarto agudo de miocardio. A la fusión física no se aprecian alteraciones, entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Para esto le voy a dar 30 segundos. Creo que no dije las respuestas, pero las respuestas serán alfistosis, silicosis, vicinosis o viriliosis. Y la correcta es la vicinosis. Es una paciente joven y con exposición a polvos orgánicos, debemos de pensar en la neumonitis por hipersensibilidad. Y la vicinosis es producto de exposición al polvo de algodón, también conocida como presión torácica de lunes. Y es frecuente en personas que trabajan en el proceso de cargado de algodón y en la industria textil, sobre todo en las que son los estados fronterizos, es donde más se llegan a ver este tipo de industrias. Las otras tres opciones corresponden a lo que se conoce como neumoniosis, que es la exposición a polvos inorgánicos en distintas profesiones, pero eso lo vamos a ver en otros casos clínicos que son específicos de cada uno. Entonces, aquí lo importante es que para este caso en particular, la respuesta es vicinosis, ya que se relaciona con lo que es el algodón y, por tanto, con la industria textil. Entonces, con esto terminamos la exposición de estas preguntas. Creo que al final fueron 11, no 10, pero bueno, aquí el chiste es estudiar, es aprender. Si se equivocaron, no se asusten, no se estresen, o sea, es normal equivocarse. Solamente si se equivocaron en la metildopa, ahí sí, preocúpense, porque esa citaba muy fácil. Pero, de todas maneras, aquí estamos para aprender, o sea, no es para estresarse, ni mucho menos. Los que respondieron todo correcto, pues felicidades, están súper preparados para el nacional. Están bien hechas, ahora sí que, pues, tienen buena preparación. Para los que les fue más o menos, pues hay que estudiar un poco más. Pero, bueno, o sea, yo la única que sí considero difícil es esta de la tuberculosis. La verdad, no la habitan obvia, pero hay que estar crucha con eso, porque es muy frecuente que pregunten tuberculosis y que las preguntas sean tan confusas como se las puse ahora en esta evaluación. Entonces, tengan cuidado y mucho ojo con eso. Entonces, pues con esto terminamos el repaso. Espero que les haya sido deshorrado. Dejen ahí su like, ahí sus comentarios, o sabes qué, a coste... Bueno, to-house, por favor, quiero que pongas más casos de estos, o que dejes tus videos ahí, temas, este, cardíacos ahí, este, a un lado, y pon más de estas preguntas, porque son las que más me gustan. Bueno, ponlo en los comentarios, ponle más likes, ponle ahí, este, pues, no sé. O sea, lo que quieras ahí que pongamos más, pues ahí ponlo en la caja de comentarios, para que yo pueda saber, pueda escucharte y pueda tomar tu opinión en cuenta, porque de otra manera, pues la verdad, pues yo hago lo que quiero, porque es mi canal, ahora sí, y pues, este, no tomo en consideración comentarios que no me hacen. Entonces, hagan comentarios, hagan ahí propuestas, cualquier cosa que ustedes ahí propongan, lo puedo ver, lo puedo estudiar, lo puedo analizar, y puedo decir, bueno, ok, se hace, y veo en qué tiempos puedo realizarlo. Ahorita, pues, no tengo tanto tiempo, pero me di un buen tiempo para poder hacer esto, y para poder darles este regalo al canal, por el día del médico. Entonces, este, pues, felicidades a todos, incluyéndome a mí, y, pues, bueno, espero que les sea de utilidad, y nos vemos en la siguiente sección del canal. Hasta luego, y felicidades a los que hayan sacado 100 en el examen, estaba un poquillo difícil, entonces, felicidades. Entonces, nos vemos en la siguiente evaluación, o en un siguiente tema de exposición, o alguna otra chorrada que se me ocurra, pero nos vemos en la siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!